Que onda la gente guacho, mira No, no es la boca sucia, gente, eso es lo que iba a decir Me salieron como dos o tres granos, viste, acá en la boca Y yo dije, bueno, fue, me los exploto, acá era el perro antes del stream Piqui, piqui, piqui Si, el pelotudo que pensaba que se iban a ir si me lo explotaba Y al revés, compa, mira Uy, no me la conté que sigue el niño hablando ¿Me escucha? Mira El verdadero granudo, compa Me salieron todos así de la nada Rey Yo me vi, dije, no me la conté que soy Juan Ernesto, granoy Granotelli Lo escuché todo, no me la conté Bueno, fue de gente No creo que me dan Mis granos facheros, así que Empecemos con el rol Se viene el verdadero rol para hoy, si no es como ayer Ayer estaba tan aburrido, si me canceló todo Que dije, bueno, fue corto Pero hoy, todo lo que se me anunció de ayer Lo dejamos para allá Así que ya La rompemos Eh, Marco Herrera, muchas gracias Patitas, les recomiendo Por no decir putitas Que onda, Josefina Sala Mira, dime, compa ¿Estamos todos listos para la secuencia de ahora? ¿Qué onda, compa? Todo trangal, neri ¿Qué onda, los compas? Están a TRs, por lo que veo Mi pan, acá escucho Uy, gente, miren Miren lo que puso el gowe Miren lo que puso el gowe Este reloj tobo la concha Madre, que sea la última vez que andabas mirándome La foto de mi bacha en el Facebook La concha tuya ¿Eh? ¿La andabas bokeando por Facebook? ¿Eh? Ahora no soy tan malo, ¿no? Gato de mierda Gato de mierda Tranquilo Tranquilo Te voy a hacer que haga camuflado, rey Vení, vamos al arbusto Vamos al arbusto No, no, no Te voy a enseñar cuántos pares son trebota, líder Bueno, bueno Tocá, 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 gato Tocá, pillo No, no, no ¿Y vos qué? Camino Ah, bueno, bueno Mipam Akash Kush Ñam, Ñam, Ñam Esta es tu banda, brother Mirá, mirá Que nos faltan camiones, dice Que nos faltan camiones Uy, me tengo que salir de servicio Que chupapija que soy ¿Quién? ¿Quién dice que nos faltan camionetas, rey? Allá le faltan camionetas Nosotros estamos sobrados de camionetas Bueno, muchachos Estamos todos ¿Quién falta? Ah, un público difícil Pará, pelotos Yo estoy rico ya ¿Y el pequeño nene? Faleció ¿Otra vez? El niño está con problemita No puede apedalar No me la conté Ah, gente Viste que tenía el No me la conté Ahora lo cambie Ahora es No me la conté O sé Compá No me la conté 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 Te juro que mi compa no Después de esto rey No me la conté No, no Uy, el tren de high Esto se merece Se apetece un maile Salió eso Perry Pará Vamos a darle un sonido A la muchedumbre Estoy comiendo patitas Me parece que tenemos un par de naves por acá Mini Black JM Mimi Bonilla GW Cici Foss Tomás RC1999 Benziman 147 Josefina Ayala Muchas gracias a todos ahí por eso Ehm... Música 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 Estoy en rayo, Reyes Está en toda un rayo, no? Música Mira F, si nos movemos bien, por aquí esperamos a otro sitio Vamos a hacer esto ¿Quién tiene la coordenada de la montaña esa con la cruz? Yo, 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 yo Ok, marcala Y todos vamos a seguir al auto que vos marcaste ¿Cómo? Yo voy a la Brawler Yo y vos vamos acá El Dobby no puede gente, por qué? Estudia Estudia Y estaba estudiando y tipo once y media terminaba, algo así nos dijo No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté Y bueno, y Manopla no contestó todo el día así que no va a venir No me la conté No me la conté No me la conté No,ijn Lo cín No hemos dejado No me la conté No me la conté No, comen No,Whatde No,andro WTF Más linda esta forma ¿Y estos quiénes son amigos? ¿What? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo va? No me la conté que se... Todo bien, todo bien. Pasábamos a saludar, vecinos. ¿Ah, lukeamos vecino nuevo? Parece que sí. ¿Ustedes están por acá? ¿Y qué pasó con los naranjitas? ¿No lo vieron por acá? Los naranjitas andan por allá abajo. ¿Y ustedes dónde están, pa? ¿Pues somos vecinos? Acá al lado. Una cuadra para abajo. Abajo a los naranjas. No, no. Acá abajo. ¿Viste la Torre de Agua, brother? Esa calle. Ah, ok, ok. ¿Dónde está la Torre de Alta de Agua? ¿Y cómo va, muchachos? ¿Todo tranquilo? ¿Son nuevos en la city? Todo bien. Llegando al barrio. Sí, sí. Perfecto, compa. ¿Ustedes son nuevos acá en esta ciudad? Un poco sí, un poco no. Estamos hace poco, pero ya nos vamos moviendo bastante piola. Así que para lo que ustedes necesiten, nos pueden consultar a nosotros. Bueno, eso es perfecto. Más que nada eso, nosotros como andamos llegando, andamos empezando a pisar los barrios, queríamos consultarlo a ustedes. Entonces, si podemos hacer negocios y eso, estamos disponibles. Claro, me imaginé, me imaginé. Por eso habrán venido hasta acá. Así que, de una, compa. Nosotros estamos tranquilos. No queremos problemas con nadie por ahora. Así que podemos trabajar. Por eso, sí, sí, nosotros también. Si nadie se mete con nosotros, nosotros no nos vamos a matar con nadie. Vamos a tratar de hacer economía y de a poco ir pisando fuerte. Olvidate, nosotros estamos lo mismo. Así que, nada, lo que se les ofrezca y lo que necesiten de nuestra parte, yo sé que ustedes deben estar ahí si es el primer día, segundo día que están en la city, no creo que hayan conseguido muchos contactos. Así que, nosotros les podemos ofrecer armas y les podemos ofrecer... Sí, armas. Sí, sí. ¿Y a cuánto sería el precio? Y en sucio 21 y en limpio 15, con un cargador cada una. Ok. ¿Y el tema qué más tenés? Y después tenemos para conseguirle, no sé, qué andan vendiendo ustedes. ¿Se andan moviendo con algún tipo de droga? Sí, sí. ¿Con qué? Con la verde. Ah, con la verde. ¿Brownie o marihuana? Brownie, brownie. Ok. Nosotros tenemos un contacto que puede conseguir del azul, que es la más cotizada del barrio. ¿O más del azul? ¿O más del barrio? Por lo que sé, son muy pocos, así que me parece que eso es la que más le va a servir. ¿Y de cuánto estamos hablando por eso? Y mirá, yo te puedo vender la información del punto, de donde se consigue, y ustedes la consiguen solo, después lo que tenemos nosotros... Aguanteme un pelo, ya sea, lo tenemos esperando ahí, pero espérense. Justo nos agarraron en medio de una movida, muchachos, así que si quieren la podemos dejar para un toque más tarde. Sí, 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 sí. Para que hablemos piola, viste, nada apurado, que ustedes estén tranca, nosotros estamos tranca. ¿Qué fue, bro? ¿Anda tomando fotos? No, no, hermano, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién anda tomando fotos? Tampoco la vamos a quedar tan rápido, me parece, muchacho. Mira, mira, ven, vente aquí al lado, hermano. No, tranqui, tranqui, confiamos, bueno, creamos que sea tan pelotudo de sacar fotos tu primer día con la gente que hace negocio. Claro. Usted decía, negro, que nosotros pasame tu número, yo te paso el mío. ¿Quién es el que representa a usted? Acá, acá, el que está con mi lado. Ok. Pásame tu número. Hablamos, dale. Uy, me la acerqué. Avisame, ¿eh? Buena organización, ustedes. Dale, dale. 811. ¿Van sincronizado con el porrito y todo? Sí, sí. Guión 7096. 811 guión 7096. ¿Nombre? Anotame como Travis. Perfecto, Rey. Yo soy Copo. Buenísimo. Copo. Así que nada, ahora terminamos de hacer la secuencia que estábamos por arrancar y le tiramos un testo y nos juntamos para hablar piola. Olvídate, olvídate, compa. Dale, Rey. Cuídense. Igualmente como drogas. No, muchachos. No, muchachos, vamos, vamos, que se nos hace medio tarde. Movimiento, movimiento. Bueno, son otros cuatro. ¿Qué vamos a hacer? Sí, 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 fue. Ok, tengo a todo el mundo esperando por Ubi. Vamos, vamos, vamos. Vamos en la... El que sepa la Ubi, vamos en la Brawler. Pero lo que hay que hacer ahora es... Ir... Pero esperar todos abajo. Y una vez que lleguen todos, los subimos nosotros arriba con esto. ¿Sabés dónde es vos, Tibu? Si sabés dónde es, te sigo a vos, porque yo no sé dónde. No sé dónde es, pero tengo el instinto, pues, voy a agarrar venido. Guarda, manejá con cuidado, que es una mierda esa camioneta, Marco. Me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta. De la flecha, el indio. No me la conté, José. Compa, no me la conté. Eh, síganme a mí que lo tengo marcado. No homo. ¿Y si te lo marqué yo? Por eso, por eso, no sabía. No, 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 no. ¡Uy, choco como lo mejore! Dale adelante, F, pasito. Mala chapa esta. Uh, lo dejamos atrás al... al arco. No me la conté, no sé, con mi palo no me la conté, no me la conté... No sabía que había, eh, literalmente me agarró sorpresa la bandita esa nueva, no la esperaba, no sabía que había una banda nueva. Que otro temita fue más allá si no me la conté. Uy, a la chapa. Uy, los re dejé atrás, compa. Si, si. ¿Dónde es Beta? ¿Cómo vení, Arco? 5 de 5. Chau. Derecha. Uy, estos dos... Frena como tu vieja. Te hizo fija. Upa. ¿Los esperamos aquí a los camellos? Sí. Pero para, primero... No, no, todavía no. Uy, te re choqué. Pero para, primero vamos a ver qué parte de la montaña es, porque no sé exactamente qué parte es, eh. Déjame verificar. Le mande esa mierda arriba, marico. Ahora, déjame ir a mí solo, así no hacemos mierda los dos autos. No, no me la conté que quedó el compa. Mi camioneta es la que no quedaba, eh. Che, hay un problemita, como que cayó acá el compa... Tibu. No, pero ¿quebró? Quebró joya, me parece. No. No me la conté. ¿En serio? Bueno, yo voy para arriba y le mando a Vic, porque ya sé dónde es. Bueno, fíjate vos buscando... Si, la camioneta quiere subir, ¿no? Ah, acá están ustedes. ¿Pero cómo quebró? ¿What? Amigo, chocó. Acá que te lo arreglo, eh. Uh, justo se quedó acá. A la mierda, se estaba prendiendo fuego. Che, cualquier cosa está durmiendo. Mira el problemón que tenemos. Ey, eh, tirate un ahí, un rezo, boludo. A ver. Que lo lapió, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Serpiente que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. No importa. Venga a nosotros la salud. Como también a los de nuestros enemigos. Danos hoy... Eso de cada día. Perdona nuestras cagadas. Como también nosotros perdonamos las cagadas. No nos dejes caer en la tentación. Y no puedo hablar más. Porque va a llegar Toro. Amén. 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 Bueno. Ahí tiré. Rezo. Bueno muchachos, vamos a cantar canciones de vaqueros. Dale. Empezá. Yolere. 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 Hijo. Decime una canción de vaquero. El viejo Bob tenía una granja. Yia, yia, yow. El viejo Bob tenía una granja. Yia, yia, yow. Yia, yia, yow. Ahí, re genio como... Como el chicloso. Yia, yia, yow. El viejo Joe tenía una granja. Yia, yia, yow. Yia, yow. ¡Santan pre, tenia alta sanja, iay yao! ¡Mo, mo, movimiento naranja, iay yao! Tu viejo ser ¡Eh! 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 ¡Ehhh! Mirá habla lo muerto! ¡Hejó de ese baile de HEDES! ¡El último! ¡El último! Mi Pan son, son, son Mi Pan, Akakush River, yo soy el boca oso de la fe, la fe es de admirante, yo soy de River, Messi juega el tenille de golfista, Del Potro y Federer son tenistas, vamos a festejar como murió Ryan, por fin murió, el viejo Ryan se murió, Ryan a concha a tu madre, y aguante el hurón. Muerto por aquí, muerto por allá, un muerto te saludará, muerto se ha, uh viene el MS, sáquense todo la bandana. No era ponerse en bola, pelotudo. Doctor, doctor, apure ese motor, que tenemos un compa que se lo acaban de coger, ya sé, no rima, pero es la verdad, la verdad absoluta, y se las hemos contado, Argentina. Tendría la nariz, ya sé, le juro que no fue una orgía gay, como usted piensa. No, bueno, pero, lo que, sí, sí, lo que dice usted parece ser perfecto. Fue una orgía homosexual, que son dos cosas muy distintas jefe. Vea, 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 pa' vos, Bowwe. Vamos a ver si se lo vamos a despertar. Bowwe, entra, entra con bonsai, Bowwe, caete, dale que necesitamos cribillar. Pero, ¿tan fuerte pa' que se desmayera? No es lindo de la flecha, decía Messi. Señor, ¿se encuentra bien? ¡Ay, me arde el culo! Yo creo que se me están saliendo las hemorroides Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? 500 sería Traten de... para que sea un poco más despacito, ¿sí? Y traten de... ¿Qué cosa? De lubricar la zona ¿Qué zona lubricar, doctor? ¿Qué habla? Alguien es con propina, doctor Por su servicio amable en llegarse hasta la concha de la lora a curar a un salame Sus compañeros le van a... le van a comentar lo que le pasó, ¿sí? No, te tropezaste y te caíte encima de una triple pija samurai ¡Oh! ¡Traigan concharte, madre! ¡Qué juego de puta! Gente, ¿ustedes escuchan un gato? Mi gato es tan serio y se la están cogiendo entre 20 gatos, amigo Me quiero matar ¡No, pará, gato! ¡No hagas quilombo que la arreglé como tres veces! ¡No, no, no, ese tan pelotudo! ¡Me rompió todo el orto! ¡No, jo! Pará, soltame, soltame, soltame Amigo, me hicieron bot a la concha de tu madre Se acaba de ir el MS Vítanse, vítanse Bueno, muchachos, pasen todo Ubi ahora Pasen todo Ubi y dale que ya retarde ¿A dónde va, Gil? ¿A dónde va? Quédense acá, si hay que esperar a los camellos y llevarlos todos nosotros arriba Che, el Arco Ven, ¿Tibo? ¿Dónde está Tibo? Chicloso, chupabuerga, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, ahora sí Ah Uh, rompito No, no, para, 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 gato Ahí me falta uno A ver, chupopilis Eh, ¿qué más falta? Machete, ¿no? Y además, te voy a los camellos ¿Vos estás allá arriba, chupopilis? Necesito Pásame acá Necesito un AK-47 para esperar los camellos con un AK-47 en mano Mal Tenía que haber traído la UCI al menos, no para disparar, sino para asustar Oh, sí La UCI que tira chisito Allá me tiran el chisito Un momento Tío, al lado tuyo, no hable por radio Es verdad Esta va La 5 Sí, sí Ahí viene uno No, no es uno Me siento en el parabrisa, puto Dice, astilla, yo no me hago cargo Parabrisa, limpia parabrisa Veo que ya llegó el auto de Charlotte ¿Lo ven? Sí Hay que esperar a que lleguen todos los demás Sí, hay que esperar a todos Me les quitan dinero a todos, porque hay varios que me están trayendo dinero Dale Más malo, le vayan a batirlo a la mente sin... Silencio Baja, baja Cachéala Conta el auto, por favor Ojito, ahí comete mano, ¿eh? Queda tranquila Ahí viene machote ¿Cómo va, Rey? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, y ustedes? Todo perfecto, compañero Ponete contra el auto, que te voy a cacher Dale, no hay problema El viejo Grau tenía una gran caída Oh, coche Amigos, ¿se escucha el gato? Uh, le están rompiendo la cola, amigo, a mi gato La concha de su madre Ayer no podía dormir, boludo Del gemido sexual que tiraba el gato Dame todo lo que tenés y... Cuando terminamos la reunión, te lo devuelvo Dale, no hay problema Trippipipi, prippipipipi, prippipipi Prippipipipi Por lo menos, la está pasando piola a la gatilla La está pasando bien y de placer ¿También la bebida? Sí. Todo, todo esto fue todo. Después te lo vamos a devolver, tranquilo. Che, que te de todo lo que tiene y después que te lo devuelva cuando baja. Sí, tranquilo. Complicado lo de la bebida porque no la está entrando. No entrando que no hay problema, no entrando. Buenas noches. ¿Cómo va Rey? Contra el auto, por favor. Sí, sí. Ponete con las manos arriba y contra el auto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Barra me lo caché. Los que ya están cachados se ponen al lado de aquella camioneta. Dale. ¿Qué tiene encima, Capo? Nada, tengo un celular, encendedor, agua, comida. No, interesante. Plata de agua. Blanco. ¿Cómo va Rey? ¿Todo tranquilo? Contra el auto, por favor. Todo tranquilo. ¿Quieres que me quite la máscara? No, no, tranquilo, tranquilo. Dale, párate ya al lado de la camioneta donde está el otro sin pantalones. Ok. ¿Yo ya fui cacheado o voy por allá? Ya. Déjame. Ya. Vení por acá. Rigo. ¿Puedes montar el auto? Eh, dame todo lo que tenés, compa. No, no, no. Mejor no. Dame solamente el dinero que me corresponde. Todo, todo. ¿Uno me diste? Sí, sí. Este es el gomi. Este es un crack. Ahí está. Perfecto. Listo. Vení por acá. Eh, ¿vos tenés algo para darme? ¿Cómo le va jefe? Sí, yo tengo el dinero, tengo mi pistola, usted sabe. Ah, ¿tenés tu pistola? El dinero que le pertenece. ¿En qué auto viniste vos? En el Audi este, en el Audi aquel. Guardá la pistola ahí en el auto, por favor. Pero no es mío, así que no me entra. Pero ahora voy a ver si lo puedo meter, tranquilo. Bueno, fíjate de guardarla en algún lado. Dale. ¿Y el dinero? Pásamelo. Que te dé el dinero a vos, Arco. Bueno, escúchame, ahí te voy a dar... Me copian. Te copio. Falta que llegué... Ah, estás llevando auto, eh. En una camioneta. Cuidado. De los míos falta... En una camioneta. Aléjate de ahí para que no escuchen los demás. Ah, la camioneta de bonsai. No, 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 no. Bueno, de los míos falta... ...NP, que anda en duana. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace vos? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Bowie? Bowie la concha de tu madre. Ok, ok. Está miniendo, te dijeron, ¿no? Ya está acá, Freddy. Ya está listo. Perfecto. Ese es Charlotte. Yo aquí veo a Charlotte, Tarco... Jefe, ahí le di el dinero a él, ¿sabes? Perfecto, Rey. Andate para que lado con los demás camellos. Machete. Machete. Y el militar. ¿Me escuchaste? No veo más nadie. ¿Cómo, cómo? Que vayas allá contra los demás muchachos. Ok. ¿Cuántos son? Seis. Bueno, ahora... Seguimos esperando, ¿no? ¿Quién falta? Me falta Freya. Te contestó que iba a venir, ¿no? Si, si. Impecable. Che, no se choquen, hijos de puta. Le di re despacito, ¿vale? Tenemos una reunión de camellos, gente. Vamos a ponerlo a prueba a los camellos. Son un montón, ¿eh? Tenemos gente laburando para la cruz, compa, ¿eh? No somos ninguno Satchipapa. Listo, faltan un par más y llevamos todo en la camioneta. Perfecto. Vamos hasta que estamos cortos y guardamos en un drama. Hay que usar la peluca. Cargar dos. Vean. Vean. ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar? Los dos. Se va lo abierto. Fue un simulacro. Nadie vio nada, muchachos. Fue un simulacro lo de recién. Tienes cuatro. Muchachos, ¿quién es? Siete cincuenta. 9, 9, 8, 3. Está haciendo pierna. El otro es de la punta. Allá están haciendo piernas el rey No pasa, es que hace calor Está apoyando el pie en la vía Che, 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 una preguntita ¿El tren no pasa por acá? No, no, no Damos un segundo Pobre niño, boludo Que no puede estar acá por su internet O por su, no, qué Concha la lora, somos cuatro más El de tu culo y mi bacalao Che, bastante responsable Todos ustedes, eh Qué lástima que no puedo decir lo mismo de los dos pelotudos que faltan No estaba complicado La aduana estaba complicada Copo, eso te iba a decir Nepe creo que está atascado ahí en la aduana ¿Ah, sí? Sí, sí, por eso es que no ha podido llegar Escuchame, Copo, Nepe estuvo literalmente todo el día Ok, ok Bueno, bueno, espere Vamos a esperar cinco minutos más, muchachos Vamos a esperar cinco minutos más En cinco minutos va a llegar Jota Ok, ok, entonces esperamos cinco minutos más Bueno, muchachos Charlen entre ustedes si quieren Para desaburrirse Jefe, yo le iba a comentar Le iba a comentar lo del precio Hoy estuvo a 2.23 y a 2.25 Hoy mismo, bajó un poco Y como para redondear ahí Por los 200 que me dio hoy le di 50 50 redondos Yo pongo lo que falta, no hay drama No, tranquilo Porque ustedes me están dando una dama No, no hace falta, no hace falta Vos danos lo que nos corresponde a nosotros Que nosotros no queremos aprovechar a ninguno de ustedes Porque trabajan Sí, no, pero yo Por el agradecimiento a ustedes Que ustedes me están ayudando un montón Acá adentro Y bueno Simplemente No hay problema Ya saben Ahí Porque a veces está como 2.48 2.42 Hoy estuvo a 2.23 Es como medio complicado Sí, sí, sí Lo entiendo Lo entiendo Nosotros también vendemos nuestro Nuestro producto Y ya estamos al tanto de los precios Perfecto Si hoy yo no estuve producto para vender Tipo no me dio nadie Sí, sí, sí También lo sé Tranqui Listo Genial Hoy vine a beber Porque verde y verdad Verde, 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 verde Verde, verde, verde Ay que me duele el corazón Y por eso besa Besa Todavía tengo alerta de meca Boludo La concha de tu madre ¿Este es mi auto? Che, esta es mía Viene uno más en camino ¿Alguien de ustedes abajo tiene el número Freya? Eh, yo no boludo Mmm, negativo Oh sí, a ver Freya se escribe con C O no Ah, te agarré perdido Che, cuida de agarrar el pito Que ahí si te es bueno Mirá que después no sirve más Eso Si te lo pico una araña Ah, bueno Vamos bien Che, soy yo Tienes pelo largo Compañero Si, si señor Ah 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 Acá el gato encerrado ¿Cómo gato? En la cabeza de él está encerrado el gato Vos tenés pelo largo Y vos tenés pelo corto ¿Mi conclusión? Sí Ninguna ¿Qué él te hace pensar que tengo una conclusión? Pablo Pueblo Che, falta uno ¿Puede ser? Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Bueno muchachos Me parece que lo vamos a tener que poner a hacer un poco de ejercicio No, no, no Tiramos una camareta No, no, no Ahora sí vamos ¿Qué? 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 Bueno, no es lo que pedí, pero algo es algo, perra ¿Me escuchan? ¿Vamos, muchachos? Vamos Pará, esperen, esperen que llego a alguien Vamos, vamos ordenado Por favor Compañero, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Contra la camioneta, por favor Vengo liviano, como me dijo Tibu No traigo nada Telefón, radio, comida y agua Perfecto, pero por la duda te vamos a cachear Dale, tranquilo Bueno ¿Dónde voy? Contra la moto, eh Dale Ah, ahí nomás, ahí nomás, quedate ahí ¿Me cargan, por favor? ¿A cuál voy, jefe? Quedate ahí Tranquilo Tranquilo, tranquilo, todavía no Ok Si podés, buscá lugar ahí ¿Aca? Sí, 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 la que va allá Yo necesito que alguien me cargue porque no veo ninguno Si quieres, tante ahí al bolso para que veas Perfecto, tranqui, tranqui ¿Vamos subiendo? Vamos Subanse a las camionetas, muchachos Para mí subimos, ¿no? No veo ninguno, yo por eso necesito ¿La tienes que dar? ¿La tienes que dar? ¿La tienes que dar con el volante? Che, chicloso Cargalo ahí a... Ah, cargo, cargo Al que no vea nadie Vení, bro Ah, vale Y After Effects No, 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 casi perdimos a uno me parece Acómodala ahí atrás Casi perdimos a uno me parece Le iba a decir que no suba ahí Ah, bueno, se la va a llover Compañero, ¿estás bien? Sí Te iba a decir que no te subas ahí atrás, Rey, pero bueno No me dejas salir, ¿eh? Sacate el cinturón Sacate el cinturón No Pónganse todo ahí, muchachos Todo de aquel lado Del lado de la cruz que ven ahí Oh, ya Una Una al lado del otro, por favor Pónganse aquí atrás No me complicaba, muchachos Uno al lado del otro Va, pónganse aquí atrás Así nos podemos poner uno al lado del otro Ahí está Pónganse ahí Acá al lado de donde está acá el caballero Allá, muchachos Uno al lado del otro Vamos, dale Perfecto, muchachos Los convocamos acá Porque ustedes son camellos de nosotros Que la verdad Andan trabajando todos muy bien Todo en orden Vendiendo todo a tiempo Hasta ahora no tuvimos ningún inconveniente Con ninguno de ustedes Salvo uno solo de ustedes Me enteré por una fuente de confianza Que uno solo de ustedes Estuvo abriendo la boca ¿Puede ser? Bueno No creo que me conteste tampoco Porque si le dio la cara Para abrir la boca No creo que le dé la cara Para mandarse al frente solo ¿No? Pero bueno Nosotros vamos a adivinar Quién fue el que abrió la boca de ustedes Así que vamos a pedirle a todos Que miren para aquel lado Y que pongan la mano arriba Sin decir una palabra Que tenga la bola Es decir ¿Quién es el maldito sapo Que anda Hablando de más? Te lo escucho abajo Que tenga la bola Que tenga la bola Que tenga la bola ahora ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que está hablando? ¿Cómo dice bien? Nosotros Lo tratamos de la mejor manera Lo tratamos bien Nos lo amenazamos Le dijimos bien las cosas Ustedes supuestamente Ya sabían Lo que tenían que hacer Y aún así Le da la cara A un hijo de remiputa De ustedes De zapiarnos De abrir la boca De tirar info Para nosotros ¿Qué se piensa Que son ustedes muchachos? Ustedes están acá Para nosotros Y trabajando para nosotros Nada más que eso No sé quién fue El pelotudo Que abrió la boca Pero con nosotros No se jode muchachos ¿Ok? ¿Lo entendiste vos? ¿Vos lo entendiste? ¿Vos lo entendiste? Sí, sí ¿Vos? Sí, sí, lo entendí Lo entendido ¿Vos? Lo entendido ¿Vos? Entendido ¿Vos? Yo sí, jefe Lo entiendo Perfecto ¿Vos? Sí ¿Y vos? Sí ¿Y qué es de vos? Yo lo entiendo perfectamente ¿Y vos? ¿Vos? ¿Y vos? Entendía Ok muchachos Lo único que quiero que sepan Que lo trajimos Adelante esta cru Porque a la cruz se la respeta Muchachos A la cruz se la respeta Vámonos Nos fuimos Ustedes dos Síganos Que le vamos a poner su ropa Sabemos que ustedes dos no son sapos Se lo ganaron Bueno Así que vengan con nosotros Venga por acá Permiso Espérenme un poco Uy mira esos rayos Como están cayendo Vámonos 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 ¿Qué fue, princesita? ¿Cómo se siente? Yo le dije, muchachos, si uno no se mandaba al frente, todos iban a morir, corto. Nos fuimos. ¿Qué pasó? Alta mierda esto. No. No me la conté, no me la conté. Uy, bien, 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 bien. Tengo calculado, querido, vamos, dale. Tiene ropa de Sandy. Tiene ropa de Sandy, vamos. Tiene ropa de Sandy. La que está en la parte de arriba. Llámenle un médico ahí a los muchachos. Esta es muchísimo peor sin tu ni... Nada, gente, la onda era que esos eran todos nuestros camellos, pero sabían demasiada información y había un par que estaban vendiendo, estaban soltando más data de la que tenían que soltar, entonces los pecateamos a todos. Pecatear es hacerle un pecate, que es borrarle la memoria de todo lo que saben sobre la banda. A los que trabajaron bien, después se lo va a volver a contratar, pero como empezando todo de nuevo, ¿entendés? Eso es lo que íbamos a explicar. Che. Vamos a esta, dale. ¿Me bajo? Si. Che, una pregunta muchacho. Diga. ¿Había que avisar lo que ya saben? Si. Uh, bueno. Ah, espero que yo me... Tuvo unos pares, ahora aviso. Vamos, dale. No, no, pero no sé si me explique. Me parece que va a tener que ir uno allá, agarrarle los pipes para avisarle uno por uno. No, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Cómo que tranqui? Mirá que si nos sale mal esto somos unos pelotudos. Lo único que falta para hacerle eso es ANP. Y de hace rato. Miren, ese rato, ¿quién es? ¿Es NUKDO? No puedo comer o pecar. Tengo cosas, me dice. ¿Quién? Uno, ocho, seis. De la rata, eso. ¿Yo? Es... ¿Y ese poco de avionetas, broder? Yo soy rock. Me hago un mosquete y te las siento las dos. No, what? Las aterrizo. Uuah! Uy, no. No. Me bajo. Ah, voy a llamar a mi mamá. Bajo, bajo. Espérense, voy a llamar a mi mamá. Va a decirle que acaban de asesinar a cinco personajes enfrente de mí. ¡Halo! Mami. Búscame. Tranquilo, comba. Vamos, vamos, vamos. Ok, mandáselo vos. Bien, noventa. Pará, pará, que estoy haciendo algo con un... Me estoy haciendo un bloc de anotas, pará. Uno, siete. Me están todos hablando, re confundidos. Uno, siete, ocho. Y es que... Y es que... Me he시�as, ¿qué? Yo, yo, yo... Que estaba todoierzadín. Te iba a armbrar. T طosis y si le he scan. Lo, yo... Si, me he iets eged. Ya. Lo, yo, yo... Lo, yo y mi... ¡Gracias! Listo Quedó Salchi y Gomi, Gominola, que Gomi se lo ganó porque Gomi, tipo, trabaja superpiola, vendió como 2000 de meta, y encima... Pega una banda, y nos ayuda a hacer el fleca. En la nota decía que iban a ser contactados de nuevo y que se cuiden. Tiene un chicle el que está como yo. ¡Vamos, que todavía sirven! ¿Para dónde vamos? Bueno. Che, hay que inventarle un nombre clave al Salchicha. Tiene que ser un nombre bien troll o salchicha. Por ejemplo, Brisa Veraniega. Brisa. ¿Va bien? Eh, va bien, Brisa. Brisa Veraniega, puede ser. O otra opción, ¿cuál puede ser otra opción? Tocón. Estornudo de osito de peruche. ¡Felicidad! ¿Consolador? No, ya hay muchos juguetes sexuales. Conejito feliz. Platito de fideo. Platito de fideo. El fide, fideo. No, pero fideo no es nada gay. ¿Qué? Espagueti. O sea, es chichita espacial. Me está matando. Super chompa. Super pancho. Pancho. Puflito, ahí está, puflito. Puflito. Puflito, bueno. Puflito, puflito lo teníamos guardado hace rato. El pufli. ¿Qué onda, puflito? Bueno, te vamos a presentar acá a los muchachos. El que está enfrente tuyo es el chicloso, el chicloso Pit. El chicloso Pit. El chicloso Pit. Hola, chicloso. Mira, acaba de entrar Freddy a la ciudad. Ahí adelante tenías dos personas. Sí. Uno es tiburoncín y el otro es Gominola. Gominola, tiburoncín. Gominola es el que está con vos, el que estaba ahí con vos en la montaña. El único que sobrevivió. Ok, Gominola. Después. El que está al lado del conductor soy yo, que soy Copito de nieve. Copito de nieve, sí. Y el conductor es Arcoiris. Arcoiris. Copito de nieve. Tiburoncín. El chicloso. Y faltan dos integrantes, tres integrantes más. Que uno es. No, 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 no. Se cayeron. No, compa, ¿cómo vas a chipar? Si es obvio que se cae ahí. Puflito, chicloso. No me la conté que hay que cambiarlo tan rápido, compa. Yo pensé que iba a durar un poco más. Dura mucho. No podía ponerme el cinturón. No, no, cuidado. No, me morí, ¿qué? No. What? What? Amigo, ¿cómo se va a morirme? Es que en realidad no entendí ni siquiera la estupidez de volver a entrar a la montaña cuando ya estamos listos. Preferí el tiro. Si me dijiste que venía Freya. Cuando me dijiste que venía Freya por eso es esto. What the fuck? Amigo, ¿por qué morí? Mira, estoy esperando que se agarren entre ellos dos ahí. No me la conté. ¿Qué es eso? ¿Qué? No, y ahora se apaga la camioneta. Tranqui, tranqui, yo soy mecánica. ¿Me escuchan, no? Si, si, si. ¿Qué? ¿Qué? Me soplaron, compa. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No me la conté. Al sol. Arará. Todos los días son días de fin piensa. Es cuestión de segundos Yo me dueñaré de tu mundo Y submetemos sobre todo Báguenselo, echá a solidad esta mierda, porque ni gasolina tiene No entiendo cuánto desastre Agua, 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 agua Agua, muéguo, jugué al play Y bueno... Si me descargue el FallWin no amigo No me lo descargué todavía Me olvide Me lo tengo que descargar ¡Dale que estamos llegando tarde! Cuidado! Pa' no quedarme ahí atrás Es elgame Eso lo mismo que todo DEA DE 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 DEA 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 Va uRA subisin A la CARTA TRAN quan se va a puительно 3 La de 1 2 3 DEA 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 DIA 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 DIIA DIA 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 ¡Suscríbete al canal! ANGY Uuuuuua ESPERENES BANDANDANA Y REMERAS AFUERA BANDANDANA Y REMERAS AFUERA VAMOS Ya a este le quité la bandana CAN�emos bla El que llevo chicloso Y no me la conté, que buena edad te acabas de tirar Marco, te quiero chupar el clitoris No tengo clitoris No tienes No, no Tengo un pene bien sabroso No, 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 ay dios No Al borde del abismo Que buena edad te acabas de tirar Pero hay que dejar No, bueno Andamos de excursión La camioneta se volvió Los chicos iban a traer la cambuena Deben tener múltiples fracturas Si están vivos sería un milagro Ojalá que no Yo creo que de ahí todos salen con yeso ¿Usted cómo se encuentra, rubio? Ay, me encuentro listo para ponértela No No Bueno, lo atendí hace un ratito Yo también iba a ver, ¿sin pinta? No, no, mejor no Mirá que donde come uno comen dos, ¿eh? Y donde comen dos comen tres Y así sucesivamente hasta que se hace una orgía de cien personas Oh, no me la conté que estoy viendo a la doctora número uno salvándome por vez Un millón doscientos setenta y siete Sí, sí, sí No te la puedo creer ¿Qué me pasó, muchacho? ¿Qué me pasó? Doctora, lo veo como un doctor, ¿eh? Sí, sí, es normal Fuimos a hacer un picnic Y te caíste y te caíste de la camarada Oh, no me la conté que me caí en el picnic, compa Habré quedado como un salchipapa ¿Y es todo? Ah, también Lo mismo que usted Ah Mi cabeza No me la conté, loco A ver Uy, la meca tampoco lo puede creer, ¿eh? Se está rascando muy fuerte la cara Sí, sí, sí No me la conté Y no me la conté No me la conté Oye ¿Sabés qué es, Loni? No me la conté No me la conté Loni Ya, 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 ya No Ah, ¿qué pasó? ¿Sabés qué tienes? A ver, te golpeaste la cabeza ¿Qué pasó, muchacho? A ver, a ver Pero me amortiguó la porra Porra ¿O no? Señor La de tu culo y la gorra Dígame, dígame ¿Se siente bien? Se siente mareado Ya tengo Ya tiene mi nombre No, no, yo tengo seguro Lo veo bien Lo veo bien Con el pelo rojo Qué buena data Acaba de pasar Pero a nadie le interesa Qué buena data Acaba de pasar Pero a nadie le interesa Uh, gente, listo Ya se terminó El rol de los camellópolis Ahora se viene El verdadero La verdadera inauguración La inauguración Del concesionario Van a ver Cómo quedó El concesionario Guacho El concesionario Que van a tener Los pibes Va a quedar Va a quedar Flamenco Muchacho Flamenco Por no decir Flamacésamo El concesionario